¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo la reseña de esta prebase de maquillaje que es la de Revlon de la línea Fotoready. Entonces, pues si les interesa adquirirla y saber qué es lo que yo opino de ella, quédense a ver el video. Pues primero que nada quiero decirles que esta base de Revlon tiene un precio más o menos de $2.65 a $2.85. No estoy muy segura del precio porque ya tenía un tiempo que la compré. Y yo la compré porque tenía la curiosidad de probar prebases de supermercado. La pueden conseguir en cualquier tienda departamental. Inclusive hay algunas tiendas hasta en el centro de la ciudad que la manejan, que manejan la marca. Y tiene un envase de vidrio, tiene las letras en color negro. Tiene un dispensador que está súper bien y tiene una tapita transparente que ya no la tengo. Y el producto como tal es un color como color cremita porque es blanco pero tiene un subtono rosa. Y tiene una textura, es como una cremita pero es un poco densa y es muy suave. Y la funcionalidad que tiene el subtono rosa que trae la prebase es que te ayuda a neutralizar las zonas rojas que llegues a tener del rostro. Sobre todo yo que tengo esta parte de aquí como que rojita, eso lo neutraliza bastante bien y promueve que se vea todo mucho más parejo el tono de rostro. Y bueno pues, les voy a dejar un video acerca de la aplicación del producto y el acabado final que es así como lo tengo ahorita. Ya en poco tiempo lo voy a tirar porque ya queda muy muy poco producto. Y ya no sale de hecho, entonces lo que yo hago es quitarle la tapa y ahí todavía hay producto. Tiene un color rosáceo, es como blanquito pero sí se le llega a notar un colorcito como rosita. Tiene una textura pues como cremita, entre cremita y gelecito, pero es muy muy este, muy suave, o sea no se siente feo, se siente muy rico. Tiene una consistencia muy similar al primer de Rimmel London, nada más que un poquito más espesita. Entonces yo lo que hago es aplicarla únicamente en las zonas que son grasas, como todos los primers. Y si ustedes pueden notar, inclusive como que neutraliza las zonas rojas porque yo tengo varias zonas rojitas. Y por el mismo tono blanco que tiene, las empiezan a neutralizar esas zonas. Y lo que me gusta mucho es que me deja una piel súper suavecita, lista completamente, para aplicar la base de maquillaje. Otra cosa que me gusta mucho es que se absorbe súper rápido el producto. Por ejemplo, ahorita en lo que terminé de aplicar aquí y en esta parte de acá, en esto ya se absorbió por mi piel. Entonces ahora voy a pasar con lo que es la base de maquillaje. En esta zona de aquí se sienten muy bien cubiertos los poros, el acabado es muy muy lisita la piel. Y en esta parte de acá también lo veo. Aquí de las aletas de la nariz tuve problema para distribuir y difuminar bien la base, porque como que se depositaba o en pedacitos se quedaba sin. O sea, si aplicaste una vez, solamente difumínalo bien para que se pueda aplicar bien la base. Nada más me falta ahorita que se me termine de secar el rimel, enchinarme las pestañas. Un ratito les voy a hacer una actualización de cómo va el primer. Y regreso más o menos como a las 10 para hacerles una actualización y mi opinión final sobre este primer. Y les quiero comentar que me gusta mucho utilizarla porque los tres principales beneficios que yo le veo es que tiene la bondad de ayudar a cubrir los poros, los tapa bastante bien. Otra cosa es que sí te deja un acabado mate, se absorbe demasiado rápido y te deja un acabado mate. Y la última es que alarga muy bien la duración del maquillaje. Y yo la estuve utilizando por periodos de tiempo, la usé un tiempo, luego la dejé, luego la volví a usar. Y la última vez ya no estaba muy segura de por qué la había dejado de utilizar. Y es que la estuve utilizando como una semana y media seguida, pero al ser tan pesada, al ser tan cubriente en cuestión a que no te salga grasita y eso, el mismo producto te va tapando los poros y me empiezan a salir imperfecciones. Entonces yo luego me doy cuenta, no recomiendo que utilicen este producto diario porque esa desventaja van a tener. O eso es lo que a mí me ha pasado. Yo lo que hago es que lo utilizo por ejemplo un día y lo descanso una semana y lo vuelvo a utilizar. O particularmente pues solamente para ocasiones especiales, porque sí es muy bueno y la verdad es que sí funciona bastante bien. Y la verdad es que la duración del maquillaje es la que se alarga bastante con el uso de este primer. A ver, cinco horas que me apliqué el primer y la verdad es que no ven ningún rastro de graso. A mí me gusta bastante, pero sí tengan mucho cuidado con esa parte de la obstrucción de poros. Sinceramente, a pesar de que me gusta mucho, no creo volverlo a comprar porque si yo tengo un primer, o sea, no es que me tenga que estar así como que privando de usarlo y de no por si me salen granitos. Hay muchos otros primers que siento que sí puedo utilizar diario y que tienen acabados muy similares. Y no me obstruyen los poros. Entonces, déjenme ustedes saber en la caja de comentarios si es que ustedes también han tenido este problema o si nada más es problema mío. Y ya saben que cualquier duda o comentario también lo puedo responder aquí abajito. Ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye!